Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. Todos esperamos las temporadas vacacionales con ansias, especialmente aquellos que trabajan toda la semana o los estudiantes. Soñamos con estar en ese lugar perfecto para relajarnos y alejarnos de todo el estrés ordinario. Para algunos son cabañas, otros preferimos la playa. Algunos más prefieren salir solo a los pueblos alrededor de su ciudad. Pero hay otras personas alrededor del mundo que prefieren los lugares que ya sea por su historia, su cultura o simplemente lo difícil que es acceder a ellos debido a que fueron marcados por la tragedia o por la oscuridad de sus tradiciones, que prefieren visitarlos. A esto se le conoce como tanatoturismo o turismo oscuro y hoy hablaremos de ello. Así que ponte cómodo y disfruta. Disfruta porque Aego Yudistroys presenta 9 tétricos lugares que no atreverías visitar. Número 9 Osario de Sedlec, República Checa Ubicada en Kutna, horario en el centro de la República Checa, se encuentra la poco conocida Osario de Sedlec, una pequeña capilla debajo de la iglesia del cementerio de todos los santos. Alberga en su interior restos humanos de entre 40 y 70 mil personas, los cuales fueron acomodados de manera artística para crear decoraciones y muebles para la capilla. A pesar de no ser mundialmente conocida, su aire sombrío ha llamado la atención de múltiples directores que han grabado dentro de ella y de un promedio de 20 mil turistas por año. Número 8 Penitenciaría Federal de Alcatraz, California, Estados Unidos Mejor conocida como Alcatraz fue una penitenciaría que estuvo operando entre los años 1934 y 1963, los cuales albergó a 1.576 criminales, los más odiados de Estados Unidos. Poco se conoce de los hechos que ahí dentro pasaban, pero se sabe que los reos sufrían por abuso de parte de los oficiales a cargo de ellos, cosa que motivó a que en 1946 se diera la conocida Batalla de Alcatraz. Hoy en día, el lugar es un museo popular entre turistas oscuros y generales, ya que es visitado en promedio por 1.5 millones de personas al año. Número 7 Belchite, España A 40 kilómetros al suroeste de Zaragoza se encuentra Belchite, un pueblo fantasma rodeado por la guerra, empezando por la de junio de 1800, cuando las fuerzas francesas y españolas lucharon en la batalla cerca de Belchite. Entre agosto y septiembre de 1937, las fuerzas leales del republicano español y del general rebelde Franco en la guerra civil lucharon en la batalla de Belchite en la ciudad. Después de tal cantidad de destrozos, en 1939 se construyó una nueva aldea adyacente a las ruinas de la antigua, en memoria de las víctimas de guerra, y hasta la fecha, siendo visitada por miles de personas que desean ver cómo se vivía en los tiempos bélicos. Número 6 Castillo de Bran, Rumania Lugar mundialmente conocido no solo por su historia y gobernante, sino por los múltiples fenómenos paranormales que dentro ocurren. La fortaleza de Vlad III, gobernante rumano del siglo XV, también conocido como Vlad Drácula o Vlad el Empalador, fue testigo de horribles actos de Vlad, quien no acataba sus órdenes al pie de la letra, y aunque ahora es un museo visitado por millones de personas al año, se cuenta que las paredes aún huele a sangre y que si andas con cuidado puedes escuchar los pasos del caballo favorito de Vlad y sus risas, seguido por los gritos de almas en pena que según la leyenda no han podido descansar. Número 5 Teloluapan, México México cuenta con una gran variedad de lugares populares para turistas de toda clase, desde hermosas playas hasta zonas donde las actividades populares del turismo oscuro son llamadas tradición. Por poner un ejemplo tenemos Teloluapan, guerrero, donde cada año los familiares celebran a sus difuntos, destinando un cuarto de la casa o en su defecto la casa entera para recrear la vida y la muerte que tuvieron, y es así como una casa ordinaria se vuelve un cuarto de hospital, una habitación tranquila, una avenida concurrida y peligrosa, una curva en la carretera e incluso el terreno donde encontraron los restos terrenales de su difunto. Dime en la sección de comentarios si quieres que haga un top donde hable de la gran variedad de lugares que podríamos encontrar en México e incluso también visitarlos. Número 4 Pripyat, Chernobyl No hace falta explicar qué fue lo que sucedió en este lugar, ni el por qué es tan popular entre todo tipo de turistas del mundo entero, pero sería una falta pasarlo de largo. Sin duda el accidente de Chernobyl fue terrible y marcó una pausa en la historia mundial, sin embargo eso no ha detenido a las personas para ir, algunos solo quieren investigar qué fue lo que ocurrió, de voz propia de habitantes cercanos, otros van en busca de seres mutantes y algunos otros más por morbo. Sea cual sea la razón de los turistas por visitar la zona, todos concuerdan en una cosa, no hace falta explicar la historia con palabras, las imágenes llegan a hablar por sí solas. Número 3 Worlds of the Dead en New York Si bien esto no es un solo lugar, es sin dudarlo uno de los destinos marcados para turistas oscuros, ya que la compañía que maneja este lugar se encarga de llevarte en tour por los lugares más embrujados, tétricos o manchados por un pasado violento dentro de Nueva York, un lugar para aquellas personas que quieren saber a fondo sobre los detalles de crímenes sin resolver. El recorrido incluye citar la casa de Lovecraft en Brooklyn. Número 2 War Hostel en Sarajeo Como podrás imaginar por el nombre, el lugar tiene una estrecha relación con la guerra, pues en este hostal, ubicado en Bosnia, la experiencia que vivirás será la misma que en tiempos de guerra estando expuesto al ruido de armamento militar y gritos durante toda tu estadía. No cuenta con camas y las luces son iluminadas por baterías de carro como se vivía en aquel momento, según dice el propietario y exmilitar. Número 1 Sin duda alguna, Cuba es el país más visitado por personas que gustan de dos cosas, esta clase de turismo o quien requiere de un trabajo de santería. Se cuenta que ni hay zona específica en Cuba para encontrar a un buen brujo que te ayude, siempre hay alguien dispuesto a brindar sus servicios. Lo único que debes asegurar si acudes a pedir ayuda es que el brujo encargado cuente con sus ancestros, ya que él, por su mano, no podrá brindar ayuda. Pero si sus antepasados se unen, tienes éxito asegurado ante lo que pides según estas creencias. En palabras de los mismos cubanos, la única forma de saber si un trabajo funcionará es pedirle que te muestre su altar, el cual estará formado por al menos dos cráneos de antepasados. Dime en la sección de comentarios cuál es el lugar oscuro que más te sorprendió. También puedes decirme de otros lugares para que hagamos una segunda parte de este top. No olvides que mi libro 100 historias para no dormir ya se encuentra disponible. Puedes comprarlo en el link que te encuentras en la descripción y el comentario fijado. Muchas gracias a todos los miembros del canal y patreons por su apoyo. Recuerda que ya te puedes hacer miembro de este canal y disfrutar de beneficios exclusivos como premios de vídeos por solo 19 pesos al mes. Para unirte simplemente dale click en el link del comentario fijado o si estás desde PC pícale en unirse. Si el video te gustó por favor dale like, compártelo y suscríbete sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Por mi parte, eso sería todo, yo soy Aigo Yudis Royce y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias, un punto.